¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero enseñar cómo formatear un computador con Windows 11 de la manera correcta y también de una forma muy, muy sencilla, muy fácil. Así que si quieres saber cómo hacerlo, no te pierdas este video y míralo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Vamos a mirar cuáles son esos pasos. Bien, aquí tenemos nuestra instalación de Windows 11. Ahora si queremos formatearlo tenemos que hacer lo siguiente. Podemos hacerlo de varias formas. La más sencilla es, vamos aquí al menú, damos clic aquí en Inicio. Se nos abren estas opciones. Entonces damos ahora clic aquí en Configuración. Y aquí en Configuración se nos abren todos los apartados del sistema. Todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Aquí tenemos varias opciones. Lo que tenemos que buscar es aquí en esta parte de la derecha que estás viendo. Vamos hacia abajo y buscamos la opción de Recuperación. Entonces como lo vemos aquí está. Recuperación. Damos clic allí en Recuperación. Y ahora aquí nos presenta tres opciones. La primera, solucionar problemas sin restablecer el equipo. Y como dice allí, eso es una... Él hace una comprobación del sistema. Puedo restablecer el sistema operativo. Arreglar algunos daños que hay tal vez en el sistema operativo. Ahora, si lo que queremos es formatearlo completamente. Entonces tenemos que escoger esta segunda opción. Restablecer este equipo. Vamos a darle clic allí. Damos clic aquí en Restablecer el equipo. Se nos abre ahora este otro menú. Y nos dice que escojamos entre estas dos opciones. Conservar mis archivos o quitar todo. Si lo que queremos es formatearlo completamente y dejarlo en limpio el sistema operativo. Entonces tendremos que escoger la segunda opción. Que es quitar todo. Y como allí nos dice, quita todos los archivos personales. Las aplicaciones y los valores de configuración. Por lo tanto, antes de hacer eso. Obviamente tendremos que hacer una copia de seguridad de todos los archivos que nosotros tengamos en el equipo. Porque cuando hagamos esta opción, ya nos va a borrar absolutamente todo. Ahora, si lo que queremos es simplemente formatear. Pero dejando todos los archivos y toda la configuración que tenemos. Pues escogemos la primera opción. Obviamente vamos a escoger esta segunda opción. Porque este video se trata de formatearlo completamente. Entonces damos clic allí en Quitar todo. Y ahora nos presenta otras dos opciones. La primera, Descargar de la nube. Esta opción es muy interesante. Porque nos descarga el sistema operativo. Y lo reinstala automáticamente Windows 11. Con la última versión que él descarga directamente desde Internet. Claro, para hacer esto tienes que tener una muy buena conexión a Internet. Para que él pueda descargar y después hacer la reinstalación. Si no tenemos una buena conexión a Internet. Entonces podemos escoger esta segunda opción. Hacer una reinstalación local del sistema operativo. Como allí lo indica, pues reinstala Windows desde este equipo. Vamos a escoger esta opción para este video tutorial. Damos clic aquí en Reinstalación local. Ahora él nos muestra que es lo que nosotros le hemos escogido hasta el momento. Que es quitar aplicaciones y archivos. Y también reinstalar Windows desde este dispositivo. Luego damos clic aquí en Siguiente. Tenemos que esperar un momentico. Y ahora nos presenta este otro menú. Donde dice listo para restablecer este equipo. Entonces nos muestra unas opciones. De qué es lo que nosotros hemos escogido. Y qué es lo que él va a hacer. Dice el restablecimiento hará lo siguiente. Quitar todos los archivos personales. Y las cuentas de usuario de este equipo. Quitar los cambios hechos en la configuración. Quitar todas las aplicaciones y los programas. Reinstalar Windows desde este dispositivo. Como vemos, él va a hacer una reinstalación limpia. Así que hay que tener muchísimo cuidado si nosotros queremos escoger esta opción. Si estamos completamente seguros de que eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a darle clic aquí en restablecer. Y él va a empezar en ese momento a hacer todo el proceso de formateo de nuestro equipo. De esta forma podemos formatear de manera muy sencilla, muy fácil, nuestro computador. Si ya tienes Windows 11 instalado en él. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Lo más importante es que les sirva en sus proyectos día a día. Si te ha gustado, por favor dale clic en me gusta en el pulgar arriba aquí abajo. También suscríbete a este canal de Talento Informático si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.